Esto es Miriam Díaz Aroca del primer disco. Eres la tía más guay que ha pisado España y que nadie niegue que mi Miriam es la caña. Si ya no estuviese nada ya tendría sentido, si ya no estuviese yo me encontraría perdido. Se le he dicho ya a mis padres que yo ya quiero casarme, se le he dicho a mis vecinos no comprenden mi destino. No eres lo mejor que me ha pasado en esta vida, con tu pelo tan rizado y tu cara tan divina. Fue en el cajón desastre donde reventó tu arte. Saber que me vuelves loca, ella se llama Miriam Díaz Aroca. Fue tu gracia en Belén, lo que a mí me enamoró. Saber que yo por ti muero, eso es verdad, porque yo te quiero. Y no me conformo con poder verte en la tele. Yo beso tus fotos y eso ya no es suficiente. Alguien me ha dicho que tú crees que estoy enfermo. Si de madrugada yo te llamo por teléfono. Me han dicho que estás casada y no me he creído nada. Sé que tú me esperarás juntos en la eternidad. Eres lo mejor que me ha pasado en esta vida. Con tu pelo tan rizado y tu cara tan divina. Fue en el cajón desastre donde reventó tu arte. Saber que me vuelves loca, ella se llama Miriam Díaz Aroca. Fue tu gracia en Belén, lo que a mí me enamoró. Saber que yo por ti muero, eso es verdad, porque yo te quiero. Fue en el cajón desastre donde reventó tu arte. Saber que me vuelves loca, ella se llama Miriam Díaz Aroca. De latidos. Bueno, el 29 de mayo estaremos actuando en el Latidos Festival, en la Sala Alemón en Madrid, por una muy buena causa, para ayudar a nuestra amiga Naira. Y esperamos veros a todos allí. Vamos a pasar lista. Eso es, hasta el viernes, 29. ¡Gracias!